bueno chicos voy a enseñar el pase de batalla aún pues nada voy a enseñar que voy a enseñar vale voy a enseñar a la tienda vale chicos aquí tienen la tienda nueva tienda del fall gais ahora sí que sale completa borra santa claus una coronita duquesa otra duquesa más tío otra más o ésta es la que ya tenía yo a que no me compré puede ser no recuerdo la tenéis chicos parte de abajo oliver mira me ha vuelto a salir oliver chicos parte de abajo ogro ogro diferente o es el mismo no recuerdo bien 4.500 quien de vikingo parkour quien de sigilo chicos una coronita y por último cota de maya bueno chicos aquí tenéis la tienda salió el dlc aquí tenéis los tres las tres skins y nada chicos ahora voy a echarle un rato a la nueva temporada cañita voy a hacer directo ahora espero que me veáis y nada nos vemos ahora chicos adiós